Veo seres que me miran Camuflados en humanos Con las pieles parecidas a los que miramos Otros rostros que desfilan en nosotros Ojos fríos que te esquivan Otro lío se perfila en vano Música dormida para los estados Única salida desatando cabos Historias verídicas las que pasamos Retóricas mentiras que nos inventaron Tanto para ver y no dejar en claro Intacto creo ser pero me sale caro Impacto por las hélices en mal estado Extracto de mi ser que se ha renderizado Silencian a los seres que nos ayudaron Entre ser parte de un cambio fruto de otros planos Venimos siendo el ganado que no han vacunado Somos prisioneros que se han escapado Ahora somos la fuerza resistiendo vano ¿Vocara hacerme juro solo como dirá? Persiguiendo el material que satisfaga el dolor Veo miedos por quebrar a enfrentarlos con valor Y el amor renacerá ante un sincero perdón O por lo menos calmará Toda esta presión, la atención sin atención Se vuelve enfermedad en un sistema Que se creó como granja animal Voy buscando lo que contradiga la normalidad Nos llaman locos, soñadores artistas Tatuando sentimientos en el lienzo que nos libra Perforando en la tierra para plantar la semilla Y sacando la maleza que nos causa pesadillas No son verdades o mentiras aunque las repitan Como hay amburas y la naturaleza es rica No me acostumbro a lo que me debilita Creemos un futuro juntos siendo dinamita Desconectados andamos emborrecados Cegados tu cerebro con sus miedos Con su mirada lo pactado Cuanto tiempo estarás ensuciando tus manos Basta de contaminarnos, quiero un cielo claro No te lamentes, aprende del juego Entender que el miedo está siempre es detener el ego Y encender el fuego Desprender del miedo, de lo que tenemos Renacer de cero, surge del extremo en el sendero La justicia tiene un precio y yo nunca pude Pacarlo ni jueces ni policías Estuvieron de mi lado Los medios vi que mentían y así pude comprobarlo Que con la ley las trampas se estaba propagando Ya hay muchos temas hablándote de lo mismo Que sentido tiene rata si no es por un mundo digno Dale guacho rompamos con estos hilos Sacudiendo la cabeza construyamos nuestros signos Hora de confiar en vos, de mirar el sol Levantar la voz, encontrar amor, dejar el dolor Somos el motor, cosmos en acción Focos de emoción, cortos de visión Tras la evolución, trance en transición En alcance por mi parte traje transmisión En el aire pueden elevarse y demostrar quién sos Equivocarme, causar inflexión Pausa y regresión, basta de agresión Cambiamos el world Barrio Mundialista Mundo Producciones La Maga La Maga La Maga La Maga La Maga No me aconsejo a lo que me debilita Queremos confundir juntos siendo tiradita Gracias